Y nos vamos ahora a la farándula nacional, señores, y es que normalmente cuando uno se pone un emprendimiento, uno le pone todo, ¿verdad? Cuerpo, alma, pasión, entrega, bueno, la buena sazón la tiene la mamá de Careca, es un emprendimiento de Careca, pero adivina qué, no se sabe la dirección de la carreta. No me diga. Vamos a ver la notita para que te rías un poquito. ¿Cómo vamos a ir a comprar, pues, entonces? Busquen, a ver si sale en el MAPS, Careca. No sale. Deja de emprendimiento Careca, ¿no? Vamos a ver la notita para que puedas comentar. Conocido como Careca, tampoco se queda atrás con su emprendimiento en comida. Y es que el presentador menciona que esto no es una fiebre de un momento, sino un negocio que también impulsará junto a su madre. Imagínate que sí es rentable, sé que están totalmente todos invitados. La hueca de Careca, el Sauce 8, no les puedo decir mucho la dirección porque no me la sé hacia Tomanzana y Villa, pero está en Sauce 8. Los que me siguen en las redes sociales, ahí pueden ver dónde es. Los que me conocen, los que me conocen, le puedes preguntar a Osvaldo Segura, que él ha comido a las manos de mi mamá. Y él, en su momento, me recomendó que le diga a mi mamá que cocine para más personas, o sea, que se dedica a esto. Y mi mamá realmente es la que cocina. Entonces, es buena, es malo que lo diga, porque es mío, pero realmente la comida es buena. Bueno, aprovechando de una u otra manera la imagen suya y la sazón perfecta de su mamá. Así es, combinación perfecta. Osvaldo, a todas las personas del club de la mañana, están totalmente invitados. A la hueca de Careca, ya te lo voy a decir a ti dónde es, para que les diga, porque realmente no me la sé. Es un plato, a ver, nino para imaginar. Hay un plato, hay un plato, yo llegué una vez muerto de hambre, literalmente muerto de hambre a la carreta. Y le digo, mamá, dime todo lo que tenga, porque en serio me muero de hambre. Y me dice, entonces a este plato le vamos a llevar muerto de hambre. Y se inventó papas, tocino, queso, huevo, pollo, chorizo y la carne. ¿Y aceptas cáncer o no cáncer? Vaya que yo los invito, RDS está totalmente invitada de parte de Careca. Bueno, Yayo, pero bueno, deseándote todo lo mejor en este emprendimiento. Y a su vez, que no solamente quede como que, ah, sí, la fiebre del momento, sino que se vaya de largo. Claro, sí, obviamente, se va a ir de largo porque, este, no lo va a tener yo toda la vida, lo va a contentar mi mamá. Yo estoy en este momento como arrancando, pero voy a estar ahí ayudándole a ella, entonces nos vamos de largo. Para el Club de la Mañana, Soledad Barberán. Canta en realidad, compañero, este, esta nueva iniciativa. Sí, por supuesto, es que no solamente tienes que estar en televisión, sino aprovechar esta pantalla que nosotros tenemos, esta, esta ventana, por decirlo así, para poder plasmar esos sueños. Y como bien mencionaba, Jualdito Segura es la persona que ya ha probado dentro del medio la sazón de su madre y el que prácticamente le dio esa idea. Y mira, la plasmó, le está yendo súper, súper bien. Y nos invitó a todos los del Club de la Mañana a probar la sazón de su mamá. Hace canje, Yanya, así que pides. No, 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 hay que apoyar, hay que apoyar el emprendimiento, ya sabes, en Saucer 8, no sabemos la fecha exacta, ya está abierto. Sí, ya está abierto, que me escriban, que me escriban como se lo va a probar en Instagram y yo les paso la dirección. Usted vaya a Saucer 8 y busque la hueca de careca, más claro. La hueca de careca, es que por aquí hay un lado. Mata hambre. En todo caso, en todo caso, le deseamos mucho éxito. La mamá de careca también, una excelente persona.